Bueno, como cada martes, aquí de manera firme tenemos la participación de Antonio Siriaco, economista, consultor económico de Uno Más Uno, ya le decía yo a Alberto que dé la opinión pública a nivel general. Bienvenido Siriaco. Bueno, como cada martes, y hoy es un martes interesante porque el gobierno y las autoridades monetarias han recortado su meta de crecimiento. Y creo que lo habíamos comentado y lo habíamos recomendado. Yo creo que lo más realista, tomando en consideración todo el tema de las políticas monetarias como han sido exitosas, vamos a decir, en términos de convergencia a una meta de inflación, pero el costo ha sido que el crecimiento se ha ralentizado. Pero también, al margen de las políticas de estímulo que el Banco Central ha venido fomentando y que el mismo gobierno también ha venido a través de la política fiscal con mayor gasto de capital, pero también hay un entorno internacional que es un tanto adverso. Es decir, las principales economías del mundo, evidentemente, que han recortado sus metas de crecimiento. El caso de Estados Unidos va a crecer quizás este año entre 1.8 y 1.9. China, que en un primer momento el mismo Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento de 5.3. El gobierno chino ha recortado esa meta de crecimiento, básicamente a un 3%. Y Europa, que vive un crecimiento muy lento, excepto, por ejemplo, Francia y España, que han tenido un crecimiento positivo, pero muy bajo. Pero la gran locomotora de la economía, en este caso europea, el caso de Alemania, vive un proceso de desaceleración de la economía. Es decir, que hay todo un entorno de cierta atonía, de cierta pérdida de fuerza por parte de la economía mundial. Y eso afecta a la República Dominicana. Y más cuando sus dos principales sociocomerciales tienen situaciones, obviamente, de un menor crecimiento, como es el caso de Estados Unidos y el caso, por ejemplo, de China. Y ni hablar, por ejemplo, nuestro mercado, nuestro segundo mercado por excelencia de las exportaciones, que es el mercado haitiano, que hay todo un... Hay problemas de otro tipo, ¿no? O sea, problemas... Pero que reducen... Pero que reducen la actividad económica. Todos sabemos que hay una gran cantidad de productos, incluso de origen agropecuario y agroindustriales, que se venden en la frontera. Y que la situación que está pasando Haití, todo eso, en cierta manera, genera un freno. Yo creo que cuando tú recortas el crecimiento de un... En primer momento era un 4.2, luego un 4% y ahora un 3%. Quizás acerca un tanto la probabilidad de que la economía pueda alcanzar esa meta de crecimiento. Pero cuando uno hace las proyecciones... Por ejemplo, el último dato que dio el Banco Central, en el mes de julio, que la economía creció 2.9 y que hubo una reactivación de casi todos los sectores, crecieron positivo. Sin embargo, cuando tú proyectas para los próximos cinco meses y hace toda la proyección del año, algunas veces uno se preocupa. Porque aún así, el crecimiento da alrededor de un 2%. 2%. Ni siquiera el 3%. No un 3%. Entonces, lo que se está apostando es que con las últimas medidas del banco y con que el gobierno, a partir de estos próximos cinco meses, pueda acelerar mucho más el gasto de capital, se pueda llegar a esa meta de crecimiento. Por eso yo digo que el esfuerzo, básicamente un esfuerzo muy grande. Si el gobierno hubiese mantenido esa meta de crecimiento de un 4%, para los próximos cinco meses el crecimiento iba a ser de un... Bueno, por lo menos tenía que ser de un 7%. Y yo creo que eso prácticamente era imposible. Profesor, los grupos económicos más fuertes de la República Dominicana siguen con un optimismo grande y dicen que pese a todas estas dificultades va a ocurrir una recuperación del segundo semestre del año con relación con el primero. Pero además prevén que ya el próximo año se normalice la situación. Por lo menos eso ayer lo dijo la Asociación de Bancos de la República Dominicana, que tuvo un encuentro con medios de comunicación. Bueno, por lo menos mantener el optimismo es importante. Pero hay que recordar que quedan cinco meses. Ya van siete meses. Ahora, yo creo que el próximo año puede haber un cambio de postura. Todo va a depender de la decisión que tomen las reservas federales entre el 19 y el 20 de septiembre. Ahí hay una especie de situaciones, desencuentros entre los economistas y apuestas. Algunos apuestan a que la Reserva Federal siga su incremento en su tasa de política monetaria, aunque sea 25 puntos básicos adicionales a esa horquilla de 4.75 y 5.50. Y otros dicen que posiblemente se mantenga en pausa. Todo eso es un elemento que genera incertidumbre al resto de los bancos centrales para el cambio de postura. Pero ya... Pero en el caso del cambio del Banco Central de aquí, de alguna manera ha actuado por un camino distinto al del mundo. Bueno, porque yo pienso que la convergencia hacia una meta de inflación producto de las políticas monetarias anticipadas con respecto a otros bancos centrales, eso hizo que la convergencia hacia la meta de inflación, en el caso de la República Dominicana, fue muy rápido. Pero se cumplió la meta. Y se cumplió. Y no solo eso, sino que el Banco Central, contra lo que está pasando en Estados Unidos, que sigue subiendo la tasa aún en Europa, la está bajando y está prometiendo seguir actuando en Estados Unidos, y pidiéndole inclusive a la política fiscal que sea mucho más agresiva también. Yo creo que el Banco Central tiene mayor holgura, el de la República Dominicana, que por ejemplo el Banco Central o el Arcelo Federal de los Estados Unidos. Recuerden allí que la meta de inflación es un 2% y hasta ahora la inflación anualizada en Estados Unidos es 3.2%, de manera que todavía le hace falta un poquito más para alcanzar su meta. Sin embargo, desde hace ya meses, nuestro Banco Central evidentemente alcanzó y cumplió su meta. Por lo tanto, eso le da ahora un mayor margen holgura para hacer política más expansiva. Por eso es que el Banco Central de la República Dominicana ha actuado, como muchos han observado, quizás ya distinto, y ha hecho un cambio de postura, disminuyendo su tasa de política monetaria, porque generalmente los bancos centrales, a pesar de que en su gran mayoría tienen por escrito que su objetivo, su propósito es tener una meta de inflación, pero también hay un objetivo de crecimiento, porque es importante. Cuando tú creces, tú estás generando empleo, y cuando tú generas empleo, tú mejoras los niveles de ingresos. Que el mercado de trabajo es el mercado más importante, es el mercado donde se generan los ingresos de la gente. Entonces, tú tienes que darle, en ese sentido, una prioridad importante al crecimiento de la economía. Siria, hay otro tema que forma parte del debate económico, sobre el que me gustaría tener tu opinión, y es el debate que hay después de la decisión de comprar con fondos de pensiones, acciones de una empresa que, dicen algunos, estaba en dificultades económicas. Mira, tú sabes que generalmente cuando son empresas que ya son, que hacen ofertas públicas, o sea, tienen que ser transparentes. Yo creo que en ese sentido, esa empresa que puso a disposición del público su venta de acciones, presentó sus estados financieros. Los estados financieros de esa empresa te indicaban que es una empresa altamente endeudada, y eso es muy importante, que la gente conozca eso. Y que cuando uno analiza su estructura, sus estados financieros, parte de esa deuda obedece, obviamente, a una expansión que esa empresa conlleva, con fuerte apalancamiento en compra de inversión en largo plazo. De manera que el que compró esas acciones, tiene que sopesar esa situación. Hay un elemento importante que yo creo que hay que tomar en consideración en esto. Cuando una empresa, y me extrañó que esa empresa no presentara sus estados financieros para cinco o seis años atrás, porque cuando una empresa tiene posibilidades, por ejemplo, de sus utilidades, su rentabilidad, que pueda crecer en el tiempo, uno dice, bueno, está bien, yo proyecto a partir de sus ingresos y de sus gastos, y entonces esa empresa puede tener posibles buenos resultados. Sin embargo, me extrañó que esos estados financieros eran de corto plazo, tres años. Ahora, hay un elemento también importante. Es una empresa que está sujeta a situaciones del entorno internacional, a riesgos del entorno internacional, por su estructura de venta, por lo que vende. Hay muchos elementos ligados a la cadena de suministro a nivel internacional, y todo eso son riesgos, y todo eso son elementos que yo entiendo que los fondos de pensiones debieron de haber sopesado. Quizás lo sopesaron, pero nada, tomaron esa decisión y entendemos nosotros que si tomaron esa decisión fue porque ellos observaron que en el futuro esa empresa puede obviamente tener una alta tasa de rentabilidad. Pero vamos a esperar. Bueno, ponen en peligro la estabilidad, no solamente la estabilidad, sino la garantía de los fondos. Mira, yo creo que hay, en el caso de los fondos, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces no se le dice nada a los dueños de los... Sí, ese otro cuestionamiento. Ese otro cuestionamiento. Y con eso, evidentemente... Hablan de que alguien es representación de los asegurados estudios. A usted le preguntaron. A mí no me preguntaron. Entonces... Para que a ver quién es ese alguien. Entonces, esos son elementos que yo creo que mejoran los niveles de transparencia. Pero ese es el juego. Sí. Esa es la capitalización individual. Cuando se le da, evidentemente, esa apertura, tú, administrador del fondo de pensiones, aquella que asume la responsabilidad de tu representación, pero muchas veces no te llaman y te dicen, mira, vamos a hacer esa inversión, ustedes están de acuerdo. Sino que ellos asumen un grupo de técnicos, de guruses, y apuestan a eso. Claro, ahí se puede ganar, como se puede perder, como pasó en Chile. En Chile, cuando hubo todo el tema de que una parte de los fondos se invirtían fuera del país, en bolsa, ahí es una juguleta rusa. Ahí va a depender mucho del entorno, si a la empresa le va bien, si no le va bien. Y hay muchos factores que tú no controlas, pero esa es la economía y esa es la apuesta, lamentablemente, que se pone en juego, que son los fondos de la gente. Y a la gente no se le dice nada, ni se le consulta nada. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Sirriaco. Antonio Sirriaco, el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Amigas y amigos, se nos acabó el tiempo. Será mañana cuando volvamos a estar aquí, compartiendo con ustedes otra entrega de este su telediario en Omazú. Les invitamos a que nos acompañen a partir de las 7 de la mañana en Teleantillas. Hasta entonces.